Imaginamos que has vivido el calvario de manejar en esta ola de calor, pero ¿te has preguntado cuántos grados alcanza el interior de un auto estacionado, a la interperie y sin sombra? Como andar en calderas rodantes, es en lo que se ha convertido viajar en vehículo en la Ciudad de México durante la tercera ola de calor, que en su temperatura máxima envuelve a la capital con un aire bochornoso y ardiente, como aseguran los capitalinos. Entre las condiciones atmosféricas, el asfalto y que no haya llovido, pues literalmente se levanta muchísimo más el calor y por lógica se calientan más los vehículos. Este miércoles el sol penetró la capa asfáltica sin piedad. Con casi 31 grados Celsius, las altas temperaturas que sofocaron a la capital dejaron estragos en sus habitantes, que tuvieron que buscar alternativas, a veces poco ortodoxas, para combatirlas y realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, hay momentos y lugares que no se salvan de las brasas del astro rey, como manejar van. Y en estos es como andar en el mismísimo averno. El tráfico, manifestaciones y cierres vehiculares encierran a cientos de capitalinos en una caldera rodante. Los rayos del sol calientan la carrocería a temperaturas por encima de los 35 grados Celsius. Manejan por las arterias viales a la interperie y sin sombra. Terrible, o sea, si no traes el aire acondicionado, la verdad sientes que te sofocas dentro del coche, incluido con los vidrios abiertos cuando te detienes. Los automovilistas que tienen en sus autos aire acondicionado reportaron que esta tarde bajo un insoportable bochorno, arrollaron las temperaturas que alcanzaron los tres dígitos, mientras que los conductores menos suertudos experimentaron una sensación térmica, como dicen, ardiente como el infierno, que superó los 35 grados Celsius. Con termómetro en mano, el Universal documentó que la carrocería de autos aparcados en el exterior alcanzó los 35 grados, mientras que en el interior, cerrado y sin ventilar, la sensación térmica alcanzó los 40 grados Celsius. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.